Me quedo aquí solo extrañándote No logro comprender por qué te vas Si todavía me amas, ven mi amor Yo te esperaré No dejes que se muera esta ilusión No dejes que se apague esta pasión Ven y pronto regresa por mi amor Aquí te esperaré Me siento morir sin ti Al recordar tus dulces besos Tus caricias para mi No puedo seguir Ven a mí sin tener ya tu sonrisa Ven regresa junto a mí Junto a mí ¿Cómo olvidarme de este gran amor? ¿Cómo olvidarme si era tan feliz? ¿Y tus suaves caricias? ¿Dónde están? ¿Quién te besará? Extraño esos días que me dabas tanto amor Fueron noches que me dabas tanto amor Y tu dulce sonrisa La robó mi corazón La robó mi corazón Mi corazón aquí te esperaré Me siento morir sin ti Me siento morir sin ti Yo estoy sufriendo Te sigo extrañando Te sigo extrañando Si decides volver Yo estaré esperando Déjame quedarte Como ayer No puedo vivir No puedo vivir No puedo seguir Sin tu amor Que yo no puedo Me desespero No dejes que se muera esta ilusión No puedo vivir No puedo vivir No puedo seguir Sin tu amor Me siento morir Porque no te tengo aquí Oh no ¿Cómo olvidarme de este gran amor? Yo te doy ¿Qué? Yo te doy Salsa Salsa ¡Salsa party!